En las redes sociales, estos presentadores diciendo que la policía de repente te podría parar y darte un beso y terminó en una alusión, que no alguien en serio, de cartas, mails y reclamos a la alcaldía de Michael Jumper dejándose la gente diciendo que la policía no puede hacer eso, no te cuento de eso Si aparte los policías son todos truchos, los policías son todos actores No hay nada de esto que sea verdadero, salvo en algunos pedacitos recortados, editados de declaraciones de políticos pero en torno a otras cuestiones Me cagaban veces a la gente de noche, un escándalo tremendo hasta que la revista The Onion tuvo que salir a decir que le notaba un spoof, un fake, algo falso hecho para generar el escándalo ¿Sabes cuál es el único error de esto? Es no haberlo presentado el... ¿Cuántos días de los inocentes? Es verdad, si hubiera faltado un poquito... Que caían todos, hasta la policía Insiste perfecto, una linda parodia para caer sobre las políticas discriminadoras que tiene la policía en Nueva York ¿Cuánto te va? ¿Se dan cuadro de 2? ¿Quieres sacar el pasaje? ¿Acho? No, no, te pregunté ¿Cuándo te vas a la hora yo? No, no, bueno, sí, me dijiste que sí vas a la hora yo No, no te veas porque no vayas con mi sacado No te veas porque no vayas con mi sacado Gracias.